Hola, mi nombre es Tomás Cáceres, soy arquitecto y soy parte del equipo del programa de paisaje, territorio y desarrollo rural del Centro Ceres, quienes junto a un equipo de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ejecutamos un proyecto que tenía como objetivo general formar una red ligada a la Reserva de la Biófera de la Campana Peñuelas. Esto a través de la facilitación de espacios de intercambio, de conocimiento y conversación que tuvieron espacio entre junio y septiembre del 2017 y del cual el grupo Tacita participó activamente mediante diversos representantes y en las cuales durante la metodología que se implementó en estos encuentros se priorizaron distintas iniciativas ligadas a la puesta en valor de esta denominación territorial que es la Reserva de la Biófera en nuestra región y dentro de estas iniciativas priorizadas la vinculación del patrimonio natural y cultural dentro de la Reserva de la Biófera fue algo destacado dentro de la red de trabajo que participó de estos encuentros y donde las piedras trasitas fue identificado también como un elemento fundamental en la vinculación de estos dos patrimonios y paisajes. Por lo mismo agradecemos mucho la participación de distintos representantes del grupo Tacita en las distintas actividades del proyecto, en los encuentros, en las reuniones del Comité de Coordinación Regional que está asociado a los proyectos y en especial me gustaría destacar el potencial que tiene esta asociación de la red con el grupo Tacita, con el Centro CEDE, el programa, la Escuela de Arquitectura y diversos actores del sector público, social, académico y privado para poder llevar estas iniciativas que fueron priorizadas a acción. Así que agradezco mucho nuevamente la participación y les invito a visitar nuestro sitio web www.centrosales.cl y www.reservadelabiófera.cl donde toda la información del proyecto está disponible y la verdad son espacios abiertos para el encuentro y fortalecimiento de relaciones y para poder también llevar a cabo y ejecutar todo el trabajo y información que la red generó ante este proyecto.